Estimados televidentes, bienvenidos al espacio informativo de Pintana TV, donde los únicos protagonistas de sus noticias son ustedes, nuestros vecinos y vecinas. Esto es el noticiero local de La Pintana. A continuación los invito a revisar los titulares. Alcaldesa Claudia Pizarro inició oficialmente su gestión 2016-2020. Colegio Víctor Jara celebra su aniversario número 36. CESFAM Flor Fernández realiza nueva Feria de Promoción de la Salud. En una emotiva ceremonia que contó con la presencia de importantes autoridades del mundo político y cientos de pintaninos, nuestra alcaldesa Claudia Pizarro inició su gestión como primera autoridad comunal. Detalles de la jornada, véanlos en el siguiente informe. Este martes 6 de diciembre, en el patio central del edificio consistorial de nuestro municipio y ante la mirada de la comunidad pintanina, se inició oficialmente la nueva gestión edilicia 2016-2020 encabezada por la alcaldesa Claudia Pizarro Peña. A la ceremonia asistieron importantes autoridades del ámbito político, quienes felicitaron y manifestaron su apoyo a la nueva etapa de trabajo que comienza en La Pintana. Entre los invitados se encontraban el intendente de la región metropolitana, Claudio Rego, el presidente de la Cámara de Diputados, Osvaldo Andrade, la diputada Camila Vallejos, el director regional del Servio Región Metropolitana, Alberto Pizarro, y representantes de bomberos, PDI y carabineros de Chile. Yo creo que se vienen tiempos buenos para La Pintana, feliz y honrado de haber estado hoy día con ella, y ella sabe que cuenta con este intendente para todo lo que sea. Bueno, muy agradecida de Claudia por darnos esta felicidad, este lindo momento, un triunfo importante para la región metropolitana, una comuna tan postergada, una comuna con tanta necesidad, necesitaba un cambio de verdad, un cambio en la forma de hacer política, un cambio en la forma de hacer gestión municipal preocupada de los pintaninos, pero sobre todo construyendo con ellos. Yo creo que la gente necesita que las soluciones a sus problemas se construyan colectivamente con ellos. Y creo que Claudia ha dado cuenta y ha dado ejemplo de su trabajo como dirigente social y como concejala de que así va a ser las cosas ahora como alcaldesa en el gobierno local. La cultura fue la primera invitada a la jornada de la mano del grupo artístico Secret Artists, talentosos cantantes y bailarines que deleitaron a los asistentes con su show. Para cimentar el camino que se inicia en nuestra comuna con espiritualidad, unidad y fe cristiana, representantes de los distintos credos religiosos de la comuna realizaron una bendición ecuménica dirigida por el capellán de la V Compañía de Bomberos, Patricio Rivero, y el presidente de la Unidad Pastoral de la Pintana, Eduardo Molina. Además, ya que en la comuna tenemos el privilegio de contar con un importante número de habitantes pertenecientes al pueblo mapuche, representantes de la asociación Inchin Mapu realizaron una rogativa para desear buenos augurios a la nueva gestión. Ya en la mitad de la ceremonia, los concejales y la alcaldesa Claudia Pizarro firmaron una carta compromiso por una gestión municipal al servicio de la comunidad y orientada en velar por el respeto y bienestar de cada ciudadano de esta comuna como una manera de sellar el compromiso con los habitantes de la Pintana. El final de la jornada estuvo a cargo de nuestra alcaldesa, quien en un emotivo discurso reafirmó su compromiso con los pintaninos, haciendo hincapié en que esta nueva gestión municipal se regirá por la senda de la probidad, transparencia y el servicio público. Soñábamos con este momento. ¿Quién les habla como la nueva alcaldesa de la comuna de la Pintana? Estamos ansiosos y hemos estado trabajando desde el primer día. Queremos mejorar la calidad de vida, entregar seguridad ciudadana de verdad, mejorar nuestra educación en la comuna, la salud. Estamos contentos, aquí se ve alegría, estamos súper positivos, estamos empezando desde cero y queremos que todo el mundo se sume a esta nueva gestión de la gente que votó por nosotros, de la gente que no votó por nosotros, de los que se quedaron en la casa y de los que fueron a votar. Este no es el triunfo de un partido político, sino que es el triunfo de la comuna de la Pintana y somos la alcaldesa de todos los pintaninos. Así que a trabajar duro, a trabajar en terreno, somos una alcaldesa de terreno cercana, con transparencia y probidad vamos a hacer nuestra gestión. Bienvenidos al cambio en la Pintana, es la invitación que la alcaldesa Claudia Pizarro realizó a la comunidad en una ceremonia que da por iniciado oficialmente su mandato 2016-2020. Un nuevo año cumple el emblemático Colegio Municipal Víctor Jara, celebración hasta donde llegó nuestra alcaldesa Claudia Pizarro, no solo para dar su saludo, sino también para anunciar importantes noticias comunales en materia de educación. ¿De qué se trata? No se pierda la siguiente nota. Hace 36 años llegó hasta la población San Ricardo, que en ese entonces pertenecía a la comuna de La Granja, la Escuela F37. En el año 1993, nace la posibilidad de cambiar este nombre por uno que identifique al colegio, siendo llamado Liceo Víctor Jara, establecimiento educacional de orientación folclórica y artística, que este mes celebró un nuevo aniversario. Trabajar con los niños de La Pintana es un encanto. Hay mucho arte en las calles, en los barrios, en las actividades, hay mucho arte. Por lo tanto ha sido medianamente fácil rescatar el valorar las raíces de nuestra patria y hacer folclor desde chiquitito, desde kinder. Tenemos bailarines muy famosos que están disponibles para toda la comuna en el evento que nos quieran invitar. Diversas expresiones culturales y exposiciones del alumnado, entre otros, dieron vida a esta velada en que participó la comunidad escolar completa y en la que estuvo invitada la alcaldesa de La Pintana, Claudia Pizarro, quien aprovechó la oportunidad para entregar una importante noticia que sin duda resultará un aporte para la educación de nuestros vecinos más pequeños. Agradezco la invitación que me hiciera el Colegio Víctor Jara, que tiene un lema muy potente, el derecho de vivir en paz. Y eso es lo que nos está pidiendo también la ciudadanía de la comuna de La Pintana. Queremos más seguridad ciudadana de verdad. Y de verdad que nos vamos a preocupar de eso. Y lo que se viene en educación para este marzo 2017 es inglés desde pre-kínder con licencia Oxford desde nuestros colegios, desde pre-kínder a cuarto básico. Los colegios particulares subvencionados tienen esta garantía de que le enseñen a sus alumnos el inglés desde muy pequeños. Y nuestros colegios municipales, yo no entendía por qué no, no es un gasto muy grande que tenemos que hacer, así que esto debería haberse hecho antes, pero lo vamos a hacer nosotros. Y eso es lo que se viene para todos nuestros colegios. Vamos a tener una coordinación con los profesores de inglés de todas las escuelas municipales. Los colegios están algunos muy bien implementados, así que vamos a aprovechar la tecnología, el material que hoy día está disponible. Y felicito también a este colegio, Víctor Jara en especial, porque sus profesores ya estaban impartiendo esta experiencia piloto, pero con las fotocopias que ellos podían conseguir. Hoy día vamos a entregar un libro de inglés para cada alumno desde muy chiquitito. Los niños van a aprender canciones en inglés con la educadora de párvulo. Va a ser para ellos un juego, pero van a estar mejorando su lenguaje tanto en inglés como en español, porque la gramática es muy importante también para esta complementación. Excelentes noticias para los estudiantes de la comuna, quienes podrán aprender un nuevo idioma durante su primera etapa escolar, lo que no solo les entregará la oportunidad de comenzar el aprendizaje del idioma desde muy pequeños, sino que además genera beneficios que repercutirán de manera muy positiva, como un mayor desarrollo cognitivo, mentes más flexibles y creativas, mejor concentración y atención selectiva, entre otros. De esta manera, en su aniversario número 36, el emblemático Colegio Víctor Jara, sus representantes y nuestra primera autoridad comunal, reafirman su compromiso por mejorar la calidad de educación de nuestros niños y niñas. La participación social es un proceso comunitario donde los usuarios están siempre informados sobre el estado de salud de la población, de sus beneficios, derechos y deberes, como de los distintos programas de salud que ofrecen nuestros centros de salud familiar a la comunidad. El pasado 25 de noviembre, y aprovechando dos fechas conmemorativas importantes, tales como el Día de la No Violencia contra la Mujer y el Día del Técnico Paramédico, es que el CESFAM Flor Fernández realizó una nueva versión de su Feria de Promoción de la Salud, como una nueva forma de mantener informada a la comunidad de todos los programas de salud comunal, administrados y gestionados por nuestra municipalidad, como los que se realizan en el propio Centro de Salud Familiar. Bueno, la feria ya se viene realizando hace bastante tiempo, y este año, bueno, dada la circunstancia, la hicimos en esta fecha, una fecha igual importante porque está el tema del Día de la No Violencia contra la Mujer, y además también aprovechamos de celebrar el Día del Técnico Paramédico. La idea es que los usuarios puedan conocer todos los programas que el CESFAM realiza y puedan así sacar el mayor provecho y ser partícipes de todas las actividades que acá se realizan. La idea es hacer promoción y actividades que puedan ser de vida sana y la gente pueda estar más saludable. Nuestros Centros de Salud Familiar cada año buscan formas y oportunidades de integración y de participación en todos sus niveles con los usuarios. Por esto, es de mucha importancia para mejorar nuestra calidad de la salud comunal, estos espacios comunitarios de información, de expresión y colaboración, instancias que usuarios y vecinos siempre agradecen. La feria me parece muy bien porque así ayuda para que la gente sepa algo de lo que no sabe y le ayudan a los niños también a que se laven las manos, a que se tomen los adultos la presión, y que está muy bien, así que nos ayuda a todos. En la feria participaron todos los encargados de programas del propio CESFAM, Flor Fernández, como también invitados especiales, quienes en un stand expusieron ante toda la comunidad. Ese día estuvieron el Programa de Inmigración y Diversidad Sexual, el Centro Comunitario de Rehabilitación CCR y el Área de Salud del Centro de Formación Técnica Santo Tomás, sede Puente Alto. Y con esta última nota finalizamos el informe del día de hoy. Si quieren volver a ver estas imágenes, recuerden que pueden ingresar a nuestras páginas web www.pintana.cl o al www.pintanatv.cl. Para más noticias también pueden visitar nuestra fanpage Muni Pintana. Gracias por su sintonía y nos vemos como siempre en un próximo noticiero local. ¡Suscríbete al canal!